Ya no te mojes los labios Ni me ensinubes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si reiré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Sabor Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Me gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Y que nadie sepa De sufrir Y que nadie sepa Y vamos a bailar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y seguimos con la cumbia El viejo del sombrero Ese viejo si es de buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene el secreto El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve He, 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 heeey El viejo del sombrero El viejo del sombrero El viejo del sombrero Ajá, 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 ajá Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonarle de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi combia Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita linda puntada Con su pollera colorada, hay como sándome a la negrita soledad Con su pollera colorada, vaya, vaya, como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada, ajá, mi negrita linda soledad Con su pollera colorada, ay, soledad